¿Qué es la geotermia y la aerotermia? Lo que vamos a hablar en este caso es un poco de los nuevos sistemas, que no son tan nuevos, ¿no? Es decir, que la geotermia y la aerotermia ya llevamos unos pocos de años trabajando con ellas, ¿de acuerdo? Y estamos viendo sobre todo eso, su rentabilidad, ¿vale? En este caso, como decíamos un poquito antes de terminar la otra, ¿vale? Con estos sistemas estamos consiguiendo sobre todo condiciones, en este caso, de energía casi nulos. Es decir, aprovechar todas las energías que tenemos en este alrededor, ¿de acuerdo? Para aprovecharlas, ¿vale? No sé por cuál queréis que empecemos, por la de geotermia, que es un poco más vistosa, ¿vale? Bueno, lo que tenemos aquí es una instalación, en este caso, de geotermia. Bueno, una de las ventajas que tiene este tipo de instalaciones, en principio, ¿qué es la geotermia, vale? La geotermia realmente era un antiguo chiller, lo conocéis, una enfriadora de agua, ¿vale? Una enfriadora de agua tradicional, que ya conocíamos, ¿de acuerdo? Lo único que estamos aprovechando, ¿qué es? En este caso estamos aprovechando el calor que está, en este caso, en el subsuelo, en la tierra, ¿vale? Una de las ventajas, en este caso, que tiene la geotermia sobre cualquier otro sistema que estemos trabajando con ellos, como es, en el caso, la aerotermia, ¿de acuerdo? La ventaja principal es la temperatura de la tierra. En este caso, la temperatura de la tierra es estable durante todo el año. Es decir, nosotros, en el momento en el que profundicemos en la tierra, nos podemos encontrar unas temperaturas, ¿de acuerdo? Siempre las mismas a lo largo de todo el año. Uno de los grandes problemas, en este caso, de los sistemas o bombas de calor como tal, siempre, ¿cuál ha sido? Siempre han sido las variaciones de temperatura exteriores que nos podíamos encontrar. Si hace mucho calor, ¿qué ocurre? Bueno, pues que el rendimiento, ¿vale?, de la unidad baja. Si las temperaturas son muy bajas, el rendimiento de la unidad también baja, ¿no? En este caso, es lo que nos encontramos. En este caso, con el sistema de geotermia, en los cuales estamos aprovechando el calor de la tierra, la estacionalidad, en este caso, la vemos eliminada. Si hacemos un pozo, si nos ponemos a profundizar, ¿vale?, a partir de 10 metros, la temperatura de la tierra, aproximadamente, siempre es la misma. Oscila entre los 20, 15, 20 grados centígrados. Eso es una ventaja, en este caso, a la hora de trabajar con estos sistemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque lo que vamos a conseguir es una estabilidad en el funcionamiento de la máquina a lo largo de todo ese año, ¿vale? Bueno, aquí, como veis, bueno, pues tenemos un simulador, en este caso, de un equipo de geotermia, en el cual, bueno, pues tenemos el tipo de captación. Sabemos que la geotermia se puede captar, en este caso, el calor de la tierra, es decir, de distintas formas, ¿no? Podemos, en este caso, tener captadores verticales, que es hacer un agujero en el suelo y meter tubo para abajo, captaciones horizontales, ¿vale? En las cuales, bueno, pues simplemente lo que levantamos, en este caso, es la tierra y tirar todo ese tubo alrededor de la tierra. El inconveniente entre uno y otro, ¿cuál es? Pues la superficie, ¿vale? Es decir, en estos sistemas, en los cuales, bueno, pues con las captaciones verticales, no necesitamos una gran superficie para poder intercambiar el calor, en este caso, con la tierra. ¿Vale? Inconvenientes de estos sistemas, ya lo vamos a clasificar, el inconveniente siempre ha sido el costo inicial de la instalación, ¿de acuerdo? Pero si nos damos cuenta, o hacemos un estudio, o ya hay estudios en los cuales podemos comprobar, la amortización de estos sistemas es cada vez menor, es decir, que cada vez que vayamos, en este caso, trabajando con estos sistemas, podremos llegar a un punto en el cual la energía, ¿vale?, que consumimos es prácticamente gratuita. Con lo cual, la amortización de estos sistemas, pues puede ser relativamente rápida. Se están hablando de ahora de incluso entre 6, 8, 10 años, como mucho, ¿de acuerdo? Con este tipo de sistemas, ¿vale? Bueno, aquí ya te digo, tenemos en este caso, ahora le damos la vuelta, pero sobre todo quería que vierais en este caso este captador vertical, ¿vale? Tendremos que hacer tantos pozos como el cálculo sea necesario para la potencia frigorífica de la instalación, ¿vale? Estamos rondando ahora mismo unos pozos de alrededor de unos 100 metros de profundidad, ¿de acuerdo? Entre 100 y 150 metros de profundidad en los cuales estamos introduciendo esta serie de tuberías. Miedos que pueden surgir por ahí, ¿de acuerdo? La tubería es lineal, es decir, la tubería no tiene cortes. Es decir, es una tubería en este caso que va hacia los 100 metros, ¿vale? Ida y vuelta, sin ningún tipo de empalme, sin ningún tipo de... Como estamos hablando también de temperaturas frías, la viabilidad o la durabilidad que nos dan los fabricantes en este caso de este tipo de plásticos, es alrededor de los 100 años, es decir, con lo cual, bueno, pues, no vamos a decir que son infinitas, pero sí tienen una durabilidad importante, ¿de acuerdo? Lo de siempre, inconveniente, bueno, pues, necesitamos a alguien que nos haga el agujero. Necesitamos un estudio geológico, necesitamos una empresa especializada en la que nos haga qué tipo de material, porque lo que tenemos que conocer en este caso es saber el coeficiente de transmisión, es decir, lo que nosotros necesitamos saber es cuánto somos capaces de disipar o de absorber, en este caso, dependiendo del material en el cual estemos trabajando, ¿no? Vale, pues, entonces necesitamos un estudio geológico. Me he cogido el otro día y llamé a un compañero mío que estaba haciendo estudios y le pregunté cuánto salía, ¿no? Es decir, bueno, pues, está rondando en los 40 euros por metro, es decir, un metro, hacer una prospección geológica de este tipo, ¿vale? Está rondando los 40 euros por metro lineal, hacer la cuenta, ¿vale? Dependiendo de los pozos que tengamos, pues, así nos lo encontraremos. Otra de las ventajas, en este caso, tanto de geotermia como en aerotermia, es que tenemos equipos compactos, ¿vale? Es decir, no tenemos, en este caso, ningún sistema frigorífico. Es decir, las cargas de fluido refrigerante dentro de las instalaciones son mínimas. Son mínimas, ¿por qué? Porque realmente lo que estamos calentando es un fluido secundario y estamos trabajando con un fluido secundario, es decir, tanto en condensación como en evaporación. Es decir, nosotros podemos tener un equipo compacto, ¿de acuerdo? O tengamos un evaporador en un intercambiador de placas, otro evaporador o condensador, en este caso, un intercambiador de placas, que pueden ser reversibles si son bombas de calor, ¿vale? Donde podemos trabajar con estos sistemas. A partir de ahí, ¿vale? Pues hagamos el fluido secundario y podemos hacer lo que queramos. En este caso, podemos tener ACS, tenemos agua caliente sanitaria. Podemos tener, como en este caso que tenéis ahí, bueno, pues tenemos suelo radiante o suelo refrescante, es decir, dependiendo de si le metemos agua caliente o agua fría a ese tipo de instalación, ¿vale? Podemos tener, en este caso, apoyo, como tenemos aquí, de placas solares, podemos tener apoyos de placas térmicas, podemos tener todo tipo de apoyos en los cuales, o más que seamos capaces, en este caso, de captar. Ahora os explico un poco, en este caso, por qué estamos viendo algo raro, ¿no? Es decir, estáis viendo que tenemos células fotovoltaicas, en este caso, para una máquina de geotermia. Bueno, pues estamos aprovechando también el calor solar, en este caso, para producir, en este caso, incluso agua caliente sanitaria. Es decir, estamos haciendo funcionar la máquina con todos los sobrantes que nos pueden dar, en este caso, las placas fotovoltaicas, además de, por supuesto, la acumulación en sus baterías y la utilización de esa energía eléctrica. Nos han traído luego, si queréis, en este caso, mira, nos han traído, nos han dejado hasta muestrarios y demás, ¿vale?, de las famosas coronas que utilizan para las perforaciones que están utilizando, ¿de acuerdo? Y las brocas. Las brocas. Una broca giltigüena. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y ahí, bueno, pues, como os decía, bueno, pues tenemos, en este caso, que nos lo han dejado muy chulo, muy bonito, nuestros alumnos, ¿de acuerdo?, lo que es la perforación. ¿Vale? Si le damos la vuelta, en este caso, a la máquina, en este caso, de geotermia, ¿vale?, tenemos, en este caso, bueno, pues el ejemplo que tenemos ahí, ponemos, tenemos el esquema hidráulico, en este caso, de la instalación, realmente, ¿dónde se está realizando todo el trabajo frigorífico? Todo se está realizando, ¿de acuerdo?, en este módulo, ¿vale? Normalmente le llaman frigorífico, es clásico porque le están llamando así. Ahí es, en este caso, donde tenemos, en este caso, todos los componentes de la instalación. ¿Qué es lo que tenemos, en este caso, dentro de ese sistema? Bueno, pues, dentro de ese sistema, todo lo que veis por fuera es agua, ¿vale? El sistema es fluido secundario, que lo que estamos trabajando, realmente, es con agua, ¿de acuerdo? Aquí lo único que tenemos es el equipo frigorífico con todo el sistema hidráulico y aquí, simplemente, lo que tenemos es el depósito de inercia, el depósito, en este caso, de acumulación de agua para poder luego trabajar con ellos, ¿vale? Desde ahí, luego, ya podemos distribuir, como hemos visto, a suelo radiante, podemos distribuir, en este caso, en agua caliente sanitaria, ¿vale? Con lo cual, lo hace este sistema único, único en el sistema, único en la forma de decirlo, es decir, que con eso tenemos todas las aportaciones necesarias para una vivienda, en este caso, bueno, pues, en una vivienda de un bloque sería algo un poco impracticable, pero en una vivienda unifamiliar tendríamos todos los aportes de energía necesarios, ¿para qué? Bueno, pues, simplemente para calefactar, para enfriar, ¿vale? Y para tener agua caliente sanitaria en nuestras viviendas, ¿vale? Luego, ya, ¿vale? Con ese agua, con ese fluido secundario con el cual estamos trabajando, lo podemos utilizar en cualquier sistema que encontremos de climatización. Podemos utilizar fan coils, podemos utilizar, en este caso, emisorios de baja temperatura, ¿vale? Podemos utilizar, ¿vale? Sistemas de agua caliente sanitaria porque las temperaturas que alcanzamos son superiores a los 70 grados centígrados. Es decir, podemos utilizarlo absolutamente de cualquier forma en el cual podamos trabajar con ese agua que estamos trabajando, que estamos moviendo. Los fabricantes, en este caso, de este tipo de máquinas o este tipo de elementos, ¿vale? Nos están consiguiendo, estamos intentando conseguir, o están consiguiendo, ya os digo, COP, es decir, coeficientes de simultaneidad, es decir, de alrededor de 10, ¿vale? Es decir, incluso más. ¿Qué quiere decir? Lo que estábamos hablando al final, que por cada un kilovatio eléctrico que estamos consumiendo, estamos siendo capaces, en este caso, de dar el qué, 10 kilovatios térmicos. ¿Cómo se está consiguiendo eso? Bueno, pues sobre todo, uno de los grandes problemas en los que encontrábamos, en este caso, en este sistema, ¿de acuerdo? Es lo que decíamos antes, es la capacidad que tiene el fluido refrigerante de trabajar a altas o a bajas temperaturas. ¿Vale? Todos frigoristas que sois aquí, si nosotros subimos la temperatura exterior, ¿qué es lo que ocurrirá? ¿Vale? Que tenemos que condensar más alto. ¿Vale? En el momento en el que tengamos que condensar más alto, ¿eso qué significa? Que el compresor va a tener que trabajar más para producir, en ese caso, ese movimiento de energía. Quiere decir que, si nosotros trabajamos a una temperatura exterior de 45 grados centígrados, aproximadamente tendremos que estar, bueno, 45 son muchos, ¿no? Alrededor de 40 grados centígrados exteriores, la temperatura de condensación tiene que ser alrededor de 15 grados por encima de esa temperatura, y vamos a condensar a 55. En el momento en el que estamos trabajando con tierra, la temperatura con la cual vamos a tener que intercambiar, ¿de acuerdo? Es menor, en este caso, pues alrededor de eso, de unos 20 grados centígrados. Eso que nos va a suponer que la temperatura de condensación va a disminuir drásticamente, con lo cual el rendimiento de la máquina aumenta considerablemente. ¿De acuerdo? Eso es lo que hablamos en este caso de geotermia. Luego lo único, bueno, pues cada fabricante lo que tiene es su sistema de control, sus bombas, sus sistemas, en este caso, de válvula de tres vías, en los cuales mueve el agua, dependiendo, válvulas mezcladoras, todo lo que nos podemos encontrar ya en un sistema hidráulico tradicional. Una vez que tengamos caliente o fría ese agua, lo que podemos hacer es moverla, en este caso, por la instalación, dependiendo de nuestro gusto. ¿Vale? Se está llevando mucho, sobre todo en obra nueva y en nueva edificación, en lo que es el suelo radiante. El suelo radiante, ahora mismo, ¿de acuerdo? Pues es una de las... Bueno, en esto, más que en las mejores, voy a decir que esto va por gustos, ¿no? Pero probablemente sea uno de los mejores sistemas de calefacción que yo he encontrado ahora mismo en el mercado. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues todos sabemos que el calor va de abajo arriba, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues lo que es, en este caso, el flujo de calor, bueno, pues lo tenemos en los pies. Estamos... Una de las otras ventajas que trabajamos tanto en el geotérmio como en geotérmio es que con el suelo radiante estamos trabajando con temperaturas de fluido secundario, en este caso, de agua, muy bajas. Cuando estamos con una caldera tradicional, ¿a cuánto estamos poniendo el agua para nuestros radiadores? ¿80 grados centígrados? Bueno, nosotros en geotérmio y en aerotérmio no estamos elevando más de los 35. Es más, por encima de esa temperatura sería hasta contraproducente. Nos podría incluso producir, como hay estudios por ahí, en los que podríamos quemarnos incluso los pies, ¿no? ¿Vale? En este caso. Bueno, estamos trabajando todo en bajas temperaturas. Eso supone ya, simplemente al trabajar en esas temperaturas más bajas, un ahorro energético, en este caso, importante. ¿De acuerdo? En el suelo radiante, ¿qué más ventajas tenemos? No tenemos radiadores. No soy decorador, pero los radiadores siempre los ponen en todos los sitios donde molestan, ¿vale? Es decir, donde va a poner el sofá. ¿Vale? Bueno, pues ahí en ese caso, con este sistema, bueno, pues podríamos utilizar eso. No quiere decir que con este tipo de máquinas no podamos optar por cualquier otro sistema, en este caso, de calefacción tradicional. No te digo. Lo único, bueno, pues en los sistemas de radiadores tradicionales tendríamos que poner radiadores, ¿vale? De bajas temperaturas. Hay muchos fabricantes que ya los están construyendo y que los están trabajando con ellos. Los coeficientes o las energías, en este caso, que vamos consumiendo con este tipo de máquinas, como antes nos decía Víctor, bueno, pues la incidencia o la cantidad de calor que necesitamos es mínima para producir, pues en este caso, una determinada potencia frigorífica que nos están demandando. Eso sería un poco, en este caso, el tema de la geotermia. En la aerotermia, bueno, pues en la aerotermia como la que tenemos aquí al lado, pues es prácticamente lo mismo, lo único, ¿vale? Aquí sí tenemos el inconveniente, por decirlo de alguna forma, con respecto a la geotermia, ¿de acuerdo? Que dependemos un poco de la temperatura exterior, ¿vale? Dependemos un poco de la temperatura exterior, con lo cual, la variabilidad o los coeficientes, en este caso, energéticos de las máquinas van a ser un poquito menores, ¿de acuerdo? Pero si podemos ver, en este caso, tenemos exactamente lo mismo, es decir, ahora vemos, si damos la vuelta, en este caso, a la máquina, en esta máquina, simplemente, bueno, lo único que tenemos es un depósito de inercia, ¿vale? Tenemos válvulas mezcladoras, tenemos un fan coil, tenemos suelo radiante, ¿vale? Bueno, pues con este suelo radiante y simplemente, luego tenemos todos el control electrónico de todos estos sistemas. Por supuesto, lo que ha ido mejorando poco a poco en estos sistemas es el control, ¿de acuerdo? El control, es decir, cómo somos capaces, en este caso, de controlar, ¿de acuerdo? Toda esa energía que vamos produciendo y la vamos demostrando. En este caso, esta gente de Bayan ha introducido todas estas válvulas mezcladoras para, en este caso, poner sistemas, ¿de acuerdo? En los cuales tengamos tanto para suelo radiante como la refrescante para que las temperaturas del suelo no nos excedan de ciertas temperaturas, ¿vale? Con colectores, distribuidores y demás. Pero lo que es una máquina en sí, ¿vale? Lo que vamos a encontrar es exactamente algo parecido y algo lo mismo. Bueno, como veis aquí, lo único que ha cambiado ¿qué es? Bueno, pues en este tenemos el captador solar, o digo, el captador térmico, en este caso, por tierra, y aquí lo que tenemos es una enfriadora de agua, un chile, ¿de acuerdo? En esta, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar dentro? Pues un compresor, un compresor con dos intercambiadores de calor, uno que va a hacer en este caso es bomba de calor, con lo cual vamos a encontrarnos un elemento además que es la válvula de cuatro vías y lo único simplemente lo que vamos a hacer es según necesidades o según la temporada del año, es cambiar o modificar en este caso, bueno, pues esa fuente de energía. Todo lo que tenemos en este bloque, ¿vale? es el sistema hidráulico donde tenemos el depósito de inercia, donde tenemos las bombas de circulación, ¿vale? y donde tenemos todas las válvulas mezcladoras y las válvulas de tres vías que van a, en este caso, distribuir, en este caso, todo ese fluido, ese agua por las instalaciones receptoras que al final son las que van a mover todo ese fluido. Aquí también nos hemos incluido en este caso, como decíamos, este tipo de placas solares, de placas fotovoltaicas, me acuerdo que lo que hacen en este caso es producir electricidad. Todos más o menos conocemos lo que es una placa fotovoltaica y lo que hace es producir electricidad. Aquí no tenemos la parte, en este caso, de generación o las partes de baterías donde vamos acumulando toda esa energía que van produciendo las placas fotovoltaicas, pero sí está diseñada para que en los momentos en los cuales tanto la producción solar es tan grande que no la necesitamos en el momento en el que ya hemos cortado la producción eléctrica porque tenemos las baterías cargadas, toda esa energía, vamos a llamarla entre comillas sobrante, lo que vamos a hacer es aplicarla a quién? A las máquinas frigoríficas. Toda esa energía producida por las células fotovoltaicas lo que va a producir es que las máquinas arranquen y que elevemos la temperatura del agua de los depósitos de inercia para tener toda esa energía que en un momento determinado era sobrante tenerla almacenada donde? En el único sitio donde la podemos tener almacenada. Las baterías se nos han cargado de acuerdo y lo que tenemos es agua pues lo que vamos a hacer es calentar ese agua para luego poderla distribuir vale? Es una forma en este caso de intentar aprovechar toda esa energía que en este momento bueno pues no podemos no somos capaces de disipar. Otra ventaja que tienen estos sistemas sobre todo es su escaso mantenimiento vale? El escaso mantenimiento en este caso frigorífico que tienen este tipo de instalaciones. Otra de las ventajas que tienen estos sistemas es su carga de refrigerante vale? Si somos si fuéramos capaces en este caso de climatizar con un sistema de climatización tradicional como un split toda una vivienda la carga de fluido refrigerante que tendríamos que almacenar en este caso sería bastante más elevada. Todo eso va a venir determinado a una de las cosas que nos marca el reglamento de seguridad plantas frigoríficas que es el TEWI no sé si habéis oído hablar de él bueno pues el TEWI es un elemento que tenemos que calcular que es el impacto ambiental de acuerdo que tiene nuestro equipo de climatización vale? se basa en un método de cálculo se basa en qué? en cuánta carga tienes cuál es el PCA del refrigerante que estamos utilizando cuánto consumes y cuál es el índice de energía o de contaminante que tiene esa energía si reducimos la energía consumida el TEWI disminuye si disminuimos la cantidad de carga refrigerante el TEWI disminuye simplemente es una forma de hacernos ver en este caso que bueno pues estos equipos contaminan muchísimo menos por llamarle de alguna forma contaminantes que cualquier otro sistema tradicional de refrigeración como puede ser en este caso un split o como puede ser tradicionales o enfriadoras normales o básicas que nos encontrábamos en el mercado de acuerdo que más con referentes en este caso a estas dos unidades bueno lo que decíamos uno de los inconvenientes que nos encontramos en las de aerotermia bueno pues va a ser en este caso la temperatura exterior la temperatura exterior es un poco la que nos va a marcar en este caso el funcionamiento sabemos que cuando las temperaturas exteriores son más altas simplemente tenemos que poner condensadores más grandes y trabajar con potencias un poco superiores a las que tengamos en este caso en rendimiento de acuerdo han ido mejorando en este caso tanto la eficiencia de los ventiladores como de las baterías o los intercambiadores de calor que están utilizando vale con lo cual están bajando notablemente vale los consumos en este caso en estos equipos de acuerdo con la tecnología habitual o con la tecnología que nos vamos encontrando en el mercado bueno pues están utilizando compresores inverters están utilizando válvulas de expansión electrónicas están utilizando toda la tecnología frigorífico que ahora mismo tenemos en nuestro alcance para mejorar el rendimiento para adecuarnos siempre a qué lo que decíamos antes cuál es la mejor forma de ahorrar energía está claro que tenerlo apagado pero como no podemos tenerlo apagado es adaptarnos a qué a nuestras necesidades térmicas si en nuestra casa necesitamos 10 kilovatios vamos a ser capaces de dar 10 kilovatios pero si necesitamos 15 pues somos capaces de dar 15 por eso como lo vamos consiguiendo pues compresores que se van adaptando a esas cargas reales a esas condiciones reales que nos están marcando en los equipos ¿de acuerdo? en suelo estábamos hablando antes cuando os he dicho el tema del suelo el suelo caliente ¿vale? es decir meter agua caliente por el suelo todo el mundo lo entiende ¿no? es decir bueno pues el talólogo para arriba pero si metemos agua fría si metemos agua fría tenemos y dice joder pues a ver si el agua fría va para abajo ¿no? es decir el frío bueno pues estamos consiguiendo ya te digo factores térmicos muy muy importantes con el suelo refrescante ¿de acuerdo? con el suelo refrescante lo que estamos consiguiendo en este caso ¿qué es? no necesitamos enfriar todo el volumen de la estancia donde estamos trabajando nosotros al final con el suelo refrescante lo que estamos es enfriando pues a una altura media de un metro veinte ¿no? a partir de ahí hasta el techo que esté todo lo caliente que quieras por decirlo de alguna forma ¿no? ¿vale? yo la primera instalación yo también era muy reacio a la primera vez que vi una instalación de suelo radiante pues te digo pues estamos hace quince años tranquilamente o veinte años ¿de acuerdo? dices esto no puede funcionar esto es imposible ¿no? bueno pues se consigue ese efecto al final funciona y además funciona perfectamente ¿de acuerdo? lo único hay que tener una serie de medidas y de precauciones ¿vale? sobre todo en el sentido de si estamos en el baño y fregamos no creeráis con suelo refrescante que luego se va a secar rápidamente vamos a tener siempre agua es una tontería ¿no? pero si eso ocurre en ese sentido ¿vale? en este caso en los suelos y demás bueno pues han mejorado incluso los coeficientes de transmisión de los plastones que utilizan los fabricantes mejora mejor la transmisión de calor con todos estos elementos cada vez se coloca más fácil ¿vale? cada vez se coloca más fácil el sistema normalmente ya te digo con referente en este caso por ejemplo en el suelo radiante con sistemas de refrigeración tradicional el ahorro puede suponer incluso un 40 o un 50% de los sistemas tradicionales de califación es decir que si yo necesitaba 23 kilovatios en este caso para producción por una fuente de calor normal tradicional una caldera con 10 8 10 tendré suficiente para hacer el mismo trabajo y la misma labor uno de los inconvenientes no inconvenientes tampoco es un inconveniente simplemente daros cuenta que las unidades donde las tenemos las unidades las tenemos en el exterior ¿de acuerdo? al tener las unidades en el exterior y trabajar con un fluido secundario y sobre todo con intercambiadores de placas ¿vale? que ya todos los conocemos porque son los más eficientes intercambiadores que nos encontramos en el mercado sobre todo también por tamaño ¿de acuerdo? es que estas unidades están en el exterior que no estamos exentos de que las temperaturas exteriores puedan bajar por debajo del punto de congelación del agua de 0 grados ¿vale? aunque tienen muchas medidas de seguridad este tipo de máquinas como detectores de temperatura que ponen las bombas en marcha que tienen resistencias pequeñas resistencias en los propios intercambiadores ¿para qué? simplemente para eso para eliminar ese riesgo es decir que se pondrían en marcha si las temperaturas exteriores ¿vale? todos los fabricantes recomiendan que utilicemos aguas glicoladas ¿de acuerdo? aguas glicoladas utilizar ahora pues etilenos o cualquier elemento en este caso para hacer la mezcla ellos nos van a decir que mezclas es la recomendada pero ya te digo una mezcla normal daría un punto de congelación del agua pues entre menos 5 y menos 10 grados centígrados dependiendo en este caso del lugar donde la vayamos a instalar si las instalas en mi pueblo que es en Soria hay que bajarle un poquito más ¿vale? ¿por qué? porque si no al final podemos tener lo que todo frigorista no quiere ¿vale? que es agua dentro de una instalación frigorífica porque nos pueden reventar los intercambiadores de placas y ahí ya olvídate la cosa se puede poner muy 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 seria ¿vale? por eso recomiendan u obligan en este caso a que las aguas estén estén glicoladas